Esta mañana se llevó a cabo la entrega de 15 patrullas y 3 unidades tipo pick-up a la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Con esta nueva adquisición, se suman cerca de 140 unidades que sirven para que los elementos den recorridos de vigilancia y atiendan los llamados de auxilio de los sanluisinos. Cabe mencionar que para la compra de estas unidades, el Gobierno Municipal contó con el apoyo de diferentes empresas quienes, preocupados por la seguridad de San Luis, colaboraron para hacer posible esta acción. Hoy tenemos que disfrutar este momento de la entrega de estas automóviles patrullas, que son 15 patrullas usadas 2011, pero en perfectas condiciones. Y también 3 pick-up patrullas que ayer le entregaron al Comandante Camacho. Gracias por ver el video.